Todo empezó con las diferentes tareas de investigación que nuestro siguiente invitado realizó para escribir el libro Los Árboles de la Ciudad de Zaragoza y es cuando Juan Pablo Martínez empezó a interesarse por una especie en particular. Aquí nos acompaña en la tarde de Bienestar Mi Tierra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esa especie es el Gingobiloba. Gingobiloba. Y ese interés podemos decir que se suscita, aparte de que está en las calles de Zaragoza, en que es uno de los árboles que, bueno, sobrevivieron a esa bomba atómica de Hiroshima. Entre otras peculiaridades. De hecho se dice que es un fósil viviente. Ciertamente, más de lo que se supone. ¿Qué nos podéis contar del Gingobiloba? Pues entre otras cosas que a la especie se le supone una edad de unos 150 millones de años, cuando en realidad tiene 250 millones. Mucho más. Es un superviviente nato, la especie y también los individuos en el caso de los ejemplares de Hiroshima. ¿Qué pasó en Hiroshima? Bueno, yo la primera referencia que encontré la encontré en Wikipedia cuando estaba documentándome para este árbol, pero claro, no es la documentación fundamental. Y decía que un ejemplar, al cabo de siete meses del bombardeo atómico, pues ya rebrotó en la primavera siguiente y a partir de ahí empezó a echar ramas y llegó a sobrevivir del todo. Luego yo me puse a investigar, naturalmente encontré que no era uno, sino bastantes ejemplares, los que habían sobrevivido y no solo de la especie de Gingobiloba. Pero claro, en muchos sitios todavía se sostiene que es un solo árbol de esa especie y un solo ejemplar. Es uno de ellos que podemos decir que a lo mejor tienen especial cariño, que se mantuvo su espacio vital de crecimiento y en torno a él creció un templo. Sí, el templo se edificó cerca del árbol y en el bombardeo quedó totalmente destruido. De hecho, no se reconstruyó el templo hasta 1994. Para entonces el árbol estaba totalmente vivo, echando ramas y hojas sin problemas, etc. Y los gestores se plantearon si debían cortar el árbol, trasladarlo a otro sitio, se barajó, y finalmente decidieron dejarlo donde estaba y reconstruir el templo, pero de manera que no se perjudicase al árbol. Y la propia escalera del templo está dividida en dos partes para respetar el árbol, el árbol que da en medio. Juan Pablo, has estado allí, has visitado a algunos en la zona y eso también suscitó diferentes sentimientos, ¿no?, la población local. Pues sí, sí, ciertamente, bueno, sí, estas fotografías las tomé yo mismo, claro, de modo que sí que estuve allí. Pero sí, es un caso particular, visitando el jardín de Sukayén, que ya está relativamente alejado del punto de la explosión, algo más de un kilómetro, pues sí que el guarda del jardín, ya muy anciano, que me vio tomando fotografías allí, me preguntó si me interesaban los árboles y luego me condujo a ver los varios árboles supervivientes que en ese jardín había. Y al llegar a un jinko, este es el jinko que aparece tronchado en la fotografía, pues me dijo que, bueno, se emocionó mucho al hablar de él y me dijo que le parecía sorprendente que viniera alguien de tan lejos a interesarse por sus queridos árboles y, sin embargo, los japoneses, los visitantes del jardín, pues no les dieran ninguna importancia. Y eso le impresionó tanto que estuve a punto de echarse a llorar, aunque los japoneses son muy reservados en mostrar sus emociones en público, pero sí, eso ocurrió. Ese que estamos viendo tronchado es una de las consecuencias de la explosión. Sí, esa foto es de 1945, pero yo tomé una foto de la fotografía oficial allí. Nos comentabas antes, nos adelantabas, que no solo estamos hablando de esos árboles, también hay otras especies que vivieron la misma situación de supervivencia. Sí, cuando en el radio de 3 kilómetros, que se considera un poco el límite de los efectos mayores de la explosión, porque a partir de 3 kilómetros ya hay más árboles supervivientes que árboles muertos, pues en ese radio se contaron 170 ejemplares de árboles supervivientes pertenecientes a 38 especies. Eso ya en 1946-47. ¿Cuáles son algunas de esas especies? Pues, por ejemplo, está el alcanforero, está un pino japonés, pino stumberghi, está distintos... Sausos también, ¿no? Saus de llorón, pero celcobas, etc. Hay distintas especies, incluso a elfas, etc. No solo, por lo tanto, el ginko sobrevivió... No solo el ginko, pero el ginko es el más famoso, quizá porque es un árbol con mucha personalidad, muy peculiar. Vamos a volver a hablar, como decimos, de esos sauces, porque además hay uno de ellos, donde podemos llegar a apreciar en la imagen, pues también, como decimos, esas heridas, ¿no?, de la explosión, ¿no?, una especie de surco, ¿no?, hundimiento. Sí, bueno, en realidad es que este árbol es el, digamos, es el campeón de los supervivientes, porque se encuentra a una distancia de tan solo 370 metros del hipocentro, pero el punto bajo la explosión de la bomba. Entonces, sí, todavía conserva, evidentemente, brechas y está totalmente comido por dentro, pero ya se ha visto en la fotografía anterior que está muy apuntalado, que está cuidado, y que, de hecho, muchos de estos árboles sobrevivieron también gracias al apoyo que se les dio, por una parte, o sea, la ayuda y los cuidados que se les produjo, y también por el hecho de que algunos han rebrotado de raíz. En ese caso, claro, la raíz quizá no sufrió, estaba protegida por la tierra, y entonces, en algunos casos, pudo brotar de ahí un chupón. Claro, por lo tanto, lo que estamos viendo son imágenes, algunos, que sí que tienen esas consecuencias, esas heridas, ¿no?, podríamos decir, consecuencias de la explosión, pero también hay otro escenario, que es el del propio rebrote, de nuevo. Sí, 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 bueno, y ya digo, eso se ha favorecido también por el tratamiento. Pero, bueno, de todos modos, sigue siendo un, digamos, para mí, un motivo de admiración, el hecho de que existan seres capaces de esa resistencia y de esa capacidad, de tan solo a 370 metros del punto de la explosión, y al año siguiente, pues ya echando hojas e intentando recuperarla. Juan Pablo has hablado antes del alcanforero, le queremos poner cara y rostra, a ver si podemos ver esa imagen, no, enseguida, enseguida, ahí la vemos. Este es un alcanforero. ¿Qué consideraciones tiene este árbol? Bueno, a mí me sorprendió mucho, porque es un árbol, como se ve de tronco, para lo que es un alcanforero normalmente, y la tasa de crecimiento que tiene, es un tronco que puede tener, pues, poco más de 80 años, y hace 78, desde la explosión de Erosima, en estos momentos. Cuando yo tomé la fotografía, bueno, fue en el 2018, hacía menos, ¿no? Pero es un árbol que, en el momento de la explosión, tenía que ser muy joven. Muy joven, y a mí me recuerda al arbolito de Árbol de la Vida, que tiene al lado Biota Orientalis, y que, bueno, tenía que ser de esa edad y de ese porte. Y, sin embargo, sobrevivió, cuando no tenía ni recursos para aguantar una explosión mucho menor. Y, sin embargo, sobrevivió, y a la duda del alcanforero que tiene ahora. La naturaleza siempre gana, yo creo. Juan Pablo, muchísimas gracias por tan interesante conversación que hemos tenido en la tarde de hoy, por acercarnos también un poco y toda la historia a través de esos árboles. Gracias. De nada.